Cristian Nodal y Belinda son novios, entérate de todos los detalles. Al parecer el amor en el foro de la voz azteca está más fuerte que nunca, pues hace unos minutos Cristian Nodal gritó a los cuatro vientos su amor por Belinda. A través de sus historias de Instagram, el cantante compartió dos instantáneas donde se le puede ver abrazando a Beli de forma muy cariñosa y las acompaña con el mensaje te amo. Esto de inmediato desató las reacciones de sus fans, quienes ya veían venir esta relación, pues desde hace varias semanas, los famosos se dejaban mensajes en sus fotos. Mientras Cristian llamaba a Belinda ratoncita, ella contestaba con emojis de corazón, pero ha sido hasta hoy que Nodal reveló que la hermosa mujer que ahora ocupa su corazón es Belinda. Además, en las redes del programa Donde Son Coach se compartió otra tierna foto de la pareja. ¿Y ustedes qué opinan de este nuevo noviazgo entre estos dos famosos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram. Esta fue una información más de cadri.gmx.